Así es Gustavo, nos encontramos acá en la presentación de la carrera El Gran Fondo Nueva York, que es la primera vez que se va a realizar en un país centroamericano y escogieron a Costa Rica como sede. Escuchemos un poco más de los detalles que nos dieron los organizadores. Sí, realmente uno no ve el trabajo hasta el día del evento, pero es un año intenso de actividades, de planeación, de coordinación, de requisitos, o sea, es una franquicia, es una franquicia internacional de mucho renombre, de manera que hay que cumplir con una serie de requisitos que ellos ponen, desde el tipo de ruta, la seguridad, los puestos de asistencia, cómo se debe manejar la carrera, la rotulación, y obviamente la más importante es el mercadeo, para poder lograr que el evento sea un éxito necesitamos los ciclistas. Así es que esa ha sido una de las partes más importantes, así que invitamos a todos los ciclistas, hacia allá está todo listo, es el 22 de abril, nada más es de meterse a la página e inscribirse. Contamos con cinco puestos de asistencia para el recorrido largo, son 150 kilómetros, más o menos cada 40 kilómetros hay un puesto de asistencia. Los puestos de asistencia son full, damos mucho acompañamiento. Tenemos uno de nuestros patrocinadores, son Mini, contamos con varios carros que acompañan la carrera, Motos KTM también nos ayuda y tenemos varias motos que acompañan la carrera, y obviamente contamos con ambulancias que van haciendo el trayecto con todos los competidores. Así es que yo creo que en cuanto a seguridad no deben preocuparse, hay bastante acompañamiento en la carrera. Y bueno, se espera que en esta maratón ciclística compitan alrededor de 600 personas, una de ellas ya había participado anteriormente en el Gran Fondo Nueva York, pero en la Gran Manzana. Escuchemos cómo fue su experiencia. Fue una experiencia que rompió todas mis expectativas, iba con otra mentalidad y me vine con otra mentalidad, tanto que al día siguiente me inscribí para este evento, porque como lo dije antes, es un evento de categoría 10, impecable en realidad, súper contenta de convivir allá con tanta gente, el evento tanta seguridad, todo era impecable en realidad, y ahora que se va a realizar en mi país, estoy súper contenta y muy orgullosa. Ahora que voy a estar compitiendo acá, es una competencia amateur, pero muy competitiva en realidad, muy competitiva, hay que prepararse bastante bien para estar ahí. Bueno, en realidad la verdad se espera mucho de este Gran Fondo Nueva York, aquí en Costa Rica, primer vez este evento aquí en el país, la verdad que como bien ellos tienen una franquicia en Nueva York, a nivel de otros lugares de otros países, la verdad que ellos en Nueva York son casi 6 mil personas, ellos esperan aquí en Costa Rica unas 600 personas, bueno, ojalá que esté este tipo de, esa cantidad de ciclistas en este gran evento, la verdad va a ser un evento, pues, este, clase mundial, el lugar donde va a ser, el lugar de la fortuna, la verdad un lugar impresionante, el recorrido bastante bonito. Y en esta maratón ciclística también van a participar varios pilotos costarricenses. Ellos tienen muchísima experiencia a nivel de organización, yo he hecho los fondos con ellos y son excelentes en ese sentido, yo creo que eso lo van a trasladar ya ahora a una marca muchísimo más reconocida, como lo es a nivel mundial, como lo es el Gran Fondo de Nueva York, tiene muchísimo mayor exposición y, como ellos dicen, la tercera parte de los inscriptos son a nivel internacional, por lo tanto vamos a tener una mejor y mucho mayor exposición para el país, sobre todo que va a ser en un lugar como La Fortuna, que es increíble para andar en bicicleta, así que, no, espero, muy buenas expectativas para el evento. ¿Y desde hace cuánto usted practica ciclismo? Yo practico ciclismo y triatlón desde hace más de 15 años, primero porque es una parte fundamental para mi entrenamiento como piloto de rally, y segundo porque realmente me apasiona. ¿Qué se siente participar en un evento como de esta categoría? No, la verdad me llena muchísimo de orgullo que un evento de este calibre venga a Costa Rica, es un evento impresionante que uno siempre le ha dado seguimiento, y yo soy piloto de automovilismo, pero soy amante del ciclismo, siempre lo he practicado por muchísimos años, es algo que es algo ya dentro de mi rutina, que casi que lo hago todos los días, y la verdad muy, muy contento de tener este evento, como te dije, y todavía me llena muchísimo más de orgullo que la organización, en nombre de uno de los embajadores, y la verdad muy, muy agradecido con ellos, y ya esperando que sea el día para hacer el evento. Gustavo, este maratón tiene un recorrido de 150 kilómetros de distancia, y van a bordear el lago Arenal que se encuentra en la fortuna de San Carlos, al norte del país centroamericano. Vuelvo con usted, que tiene más información en el estudio.